muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente en esta ocasión se viene por aquí un vídeo jugando con la pocra porque pues la acaban de poner en el torneo que bueno estamos en la temporada de la rodadora pero pues acaban de sacar un torneo donde podemos jugar con la pocra o eso parece o a lo mejor nos van a dar semillas de la pocra lo cual estaría súper bien y pues vamos a jugarlo vamos a ver qué tal se nos da y pues a ver si hacemos muchos puntos que bueno yo pienso que va a ser fácil si nos dan a la pocra pues para poder utilizarla y pues también si nos dan semillas de la pocra estaría súper genial aunque también las están dando en la búsqueda de penny así que bueno pues ahora sí podemos subir nuestra pocra de nivel para que esté chetadísima yo la tengo a nivel 5 y pues creo que va a estar bien no a ver tenemos aquí el zombie cardio tenemos básicamente de todo tenemos un montón de zombies feos por aquí y pues las plantas que están potenciadas serían las plantas de la familia de la pocra la familia lanzamenta y también las forzamenta de la familia forzamenta no bueno eso quiere decir que quieren que tenemos un equipo súper chetado con aquí con la lanzamenta con la pocra a ver florecimiento dorado para tener soles o a lo mejor no más en falta soles porque tengo 1650 bueno a ver voy a quitar los florecimientos y voy a poner mejor enredaderas relucientes y también esta cosa no iluminamenta bueno creo que igual me estorban estas cosas pero bueno inclusive podríamos poner la dardachofa aunque la tengo solamente a nivel 3 y pues creo que mejor aquí creo que lo mejor sería poner frijoles láseres que esto ya lo hemos hecho en otros torneos y pues incluso con rábano casillero y ya está con eso destrozaríamos no pero bueno no queremos ser tan típicos vamos a poner en este caso a ricardito venga ricardito tú eres un kraken y pues ya si me apuran que más nos haría falta por aquí gente me gustaría pues algo que nos dé nutrientes o también como les digo el rábano casillero para aprovecharlos mejor pero bueno da igual voy a poner aquí esta cosita y listo vamos con este equipo pues a destrozar al zombicardio no prepara tus defensas bueno podríamos poner aquí un equipo de pocras hasta adelante para destrozar pero bueno vamos a poner primero estas cosas que nos producen soles ahí están vamos a poner ricarditos que ataquen desde la desde la retaguardia ahí está ricardito y ponemos más de estas cosas no gente venga ahí están a por ellos y ahorita pongo las pocras pues adelante no a ver vamos a poner esto para tener solecitos uff me acaban de salir aquí lápidas esas lápidas no me gustan nada donde las estoy viendo y pues voy a poner pocras por aquí no ahí están muy bien nuestras pocras chetadísimas y pues tenemos bastantes soles ahora sí para poner nuestras pocras que queramos bueno a lo mejor tengo que ponerlos uno más atrás las pocras porque estoy viendo que me salen lápidas me salen lápidas pero aquí en mi cara básicamente a ver y también tenemos aquí al zombicardio que está potenciando a los zombies y eso no me gusta nada eh a ver vamos a recargar la lanzamenta que esto también nos va a ayudar a que no se pasen de listos estos bichos ahí está estamos destrozando el zombicardio lo podremos matar con este equipo pues sí lo pudimos matar eh con ricardito pegándole desde acá y también la pocra destrozando bueno pues fue más que suficiente no a ver ya tenemos 390 mil 400 mil puntos así de rápido eh y casi casi dos líneas de pocra y de y de todo a ver de hecho vamos a recargar la lanzamenta porque creo que va a ser clave estarla recargando a ver ahí está perfecto recargamos por aquí esto están los cochecitos estos que me caen súper gordos también vienen zombies con palas zombies muy pesados y de todas maneras podemos eh aquí viene otra vez el zombicardio el zombicardio creo que me quitó aquí mi pocra o no sé qué pasó bueno me están destrozando las pocras este tipo el tipo los tipos estos son pesadísimos a ver pues les voy a lanzar esto para que no se pasen de listos los señores esos acaban de ver que me destrozan amigo mío bueno ya me cargué el zombicardio otra vez que rápido soy no o se fue porque es un cobarde eh es un cobardote vienen también gigantes obviamente viene de todo viene hasta el primo del zombicardio el primo del zombicardio no gente aquí parece ser que no me dejan poner mis pocras porque me la me las destruyen me las destrozan eso no me gusta nada eh eso es de muy mal gusto zombies por favor no se pasen de listos a ver te ponemos esto por aquí es que este me va a disparar ya me dispara y me destroza no creo a ver tendría que estar poniendo más la lanzamenta soy tonto también porque bueno creo que aquí lo que más nos convenir nos convendría serían un montón de ricarditos y que ya destrocen no aunque la pocra pues es su torneo y quiere salir aquí a jugar cracks no vamos a dejar la mala la pocra venga bueno acabo de poner un ricardito donde no debía tenía que poner aquí uno de estos una pocra me estoy poniendo nervioso pero estamos haciendo bastantes puntos dos millones de puntos y el rival solamente 60 mil así que bueno ya con esto creo que es más que suficiente quedan 16 segundos vamos a desperdiciar por aquí los nutrientes y recargamos por aquí esto para terminar no bueno no estuvo nada mal el equipo con ricarditos y pues creo que inclusive tengo ganas de probar a la dardachofa porque si mal no recuerdo la dardachofa tiene prioridad de atacar pues a los zombies peligrosos no en este caso a lo mejor se carga a los zombies que me van a disparar y pues ya está no sé no sé qué estoy diciendo pero bueno venga siguiente combate y pues nos toca enfrentarnos aquí a esta a esta persona y pues vamos a ver si le podemos destrozar un poquito los dientes no a ver yo creo que el mismo equipo está bastante bien el equipo no nos hacen falta soles para nada con este equipo voy a quitar esto incluso y pues también voy a quitar a ricardito ricardito perdóname la vida vamos a poner ahora la dardachofa y también ya si me apuran pues el rábano casillero que les estaba diciendo así que venga vamos a ir así y pues creo que va a ser un muy buen equipo inclusive como les digo creo que estoy sintiendo que la pocra pues no está dando la talla la pocra a lo mejor deberíamos de de quitarla pero no sé a ver aquí tengo que quitar uno de estos para poner otra dardachofa y ya está nos queda exactito a por ellos ahí está la dardachofa cuesta más cara y la verdad creo que nos va a servir menos pero bueno a ver ahí está nuestra nuestras dardachofas no a ver ahora es momento de poner esto por aquí tal vez creo que está súper bien y ya si me apuran pues empezamos con los rábanos casilleros la pocra está chetadísima como pueden ver aquí destrozando a los zombies y pues la dardachofa también de repente suelta un crítico que es bueno y eso me alegra la vida a ver aquí está el zombicardio creo que tenemos que movernos uno más para adelante y también poner esta cosa no ahí está para que destrocemos aún más voy a ponerte aquí aquí también a ti a ver aquí viene el zombi con pala a lo mejor no podemos contra el zombi con pala que yo creo que deberíamos de poder no a ver no podemos con el zombi con pala esto es humillante ahí está bueno por fin pudimos con el zombi con pala que me estaba molestando pero un montón o sea no crean que poquito me molestó muchísimo a ver ya puse nuestro equipo vamos a recargar esta cosa y pues ya está no a ver la dardachofa cuesta muy cara y también pues no está destrozando como yo pensaba sinceramente a ver vamos a poner más pocras creo incluso por aquí una segunda hilera ya tengo aquí para utilizar los nutrientes súper guapos más dardachofas por acá otra pocram y pues miren nuestro equipo está reaccionando está bastante bien y vamos a recargar la lanzamenta porque creo que va a ser más clave sinceramente o sea como que no va a ser la clave lo de los rábanos casilleros gente porque sin rábanos casillero de todas maneras estamos haciendo muchísimo daño miren ya llevamos 600 mil puntos creo que hicimos más puntos con el equipo de ricardito sinceramente pero de todas maneras está bien estamos bien bueno ya llevamos un millón de la nada pasamos a un millón de puntos y pues ahora si ya tenemos el equipo completo no el equipo chetadísimo a ver ahora me gustaría tener nutrientes que acabo de hacer acabo de utilizar un nutriente donde no era acabo de utilizar un nutriente mal gente esto si me dolió en el alma me dolió muchísimo y este niño me está matando hay un niño súper pesado aquí que me está molestando a ver estos niños me está me está comiendo me está mordiendo está haciendo de todo ya me me comió cómo es posible que ese niño se haya cargado toda mi línea bueno pues ya está vamos a utilizar por aquí nutriente utilizamos por aquí la lanzamenta porque estos zombies no hacen más que pasarse de listos eh o yo no sé que estoy haciendo mal a ver ahí está vamos a poner inclusive otra de estas cosas y pues ya se me apuran otra vez el nutriente eh cracks ahí está ya tenemos dos millones de puntos con este equipo que creo que si era la clave eh dos millones de puntos así de rápido vamos a recargar la lanzamenta que es genial ahí está estoy bastante concentrado en este juego ahora sí estamos concentradísimos a ver pongo por aquí esta otra cosa y ya vieron la dardachofa creo que si nos está sirviendo para los tipos estos que son pesados los los que no nos dejaban en el a ver hace rato los de la calavera de cristal que nos estaban quemando nuestras nuestras pocras ahora sí pudimos contra ellos fácilmente con con la dardachofa no bueno pues yo creo que este equipo está bastante bien y pues hacemos bastantes puntos o sea con esto creo que es más que suficiente para llevarnos toda la racha de premios así que bueno este va a ser el equipo más o menos el que voy a estar utilizando yo en este torneo pero ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios cuál va a ser su equipo y pues si están haciendo muchos más puntos a lo mejor me lo copio así que venga y bueno gente mismo equipo otra variante más que les vengo a mostrar por aquí pero ahora con el frijol láser a ver si con el frijol láser podemos hacer mucho más daño que creo que sí más aparte que tengo mi frijol láser chetadísimo a nivel 7 y bueno vamos allá vamos con este súper equipo que bueno la pocra nos está sirviendo como defensa y pues desde atrás podemos destrozar con nuestros frijoles láseres no así que bueno recargamos por aquí todo esto ponemos por aquí frijolitos láseres que acaben con todo y pues ya está no inclusive nos queda este nos quedan soles de sobra porque es más barato no bueno a ver pongo por aquí esta otra cosa y a por ellos ahí está para destrozar bien para destrozar bien las caras de estos zombies que bueno a ver ahí están que vienen con ganas vienen con ganas de molestarme y eso no me gusta nada eh a ver te voy a poner por aquí ya tenemos bastantes solecitos voy a poner esta otra cosa también voy a poner pues más de estas cosas madre mía güey ahí está y bueno los zombies creo que no pueden contra nosotros contra nuestro equipo chetadísimo aquí viene el zombie cardio aquí a molestarnos también pero bueno es lo que hay a ver por aquí pongo otro rábano casillero y miren nada más ahí vienen vienen muchos zombies con pala en esta ocasión eh vienen demasiados pero creo que se van a estampar contra nuestras pocras no porque la pocra está también mamadísima y puede con todo a ver ahí está vamos a poner pues más frijoles láseres más pocras me gustaría y pues vamos a llenar prácticamente todo eh por aquí todo lo que haya que llenar a ver ahí está vienen también los de casco de fútbol y bueno ya llevamos 600 mil puntos creo que estoy haciendo más puntos con este equipo o no lo sé tal vez me lo estoy inventando gente a ver aquí viene el de la calavera de cristal a molestarme pero tampoco puede contra nosotros bueno pues no puede contra nuestro super equipo estamos aquí chetadísimos a ver vamos a volver a recargar esta cosa que siempre se me olvida recargarla rápido y pues a ver vamos a empezar a poner inclusive ya lo chido no ahora si se viene vamos a utilizar aquí el poder de los frijoles láseres para destrozar todo eh miren ahí está poder por todos lados bueno acaban de ver eso creo que me cargué al zombie cardio pues súper veloz y este niño bueno los niños son el futuro los niños están chetadísimos chetadísimos que les pasa que le pasa este niño como puede contra todos mis frijoles si están súper buenos pero no es para que se los venga a comer todos él o sea tiene que guardarle para sus hermanos zombies a ver ya no sé que estoy diciendo pero miren es que estamos chetadísimos así creo que no pueden contra nosotros eh con este equipo estamos haciendo más puntos como les estaba diciendo tengo que poner pues más rábanos casilleros gente para que esto se aplique ahí está y es que el problema son los gigantes ya los vi los gigantes que me sueltan a tanto niño tanto niño molesto molón a ver vamos a poner esto por aquí ahí viene de nuevo el zombie cardio y vamos a soltarle de nuevo nuestros frijoles láseres eh porque aquí no nos andamos con tonterías ahí está frijol láser por aquí por allá y pues más aparte estoy ganando un montón de soles eh o sea tengo muchísimos soles ya a ver tengo aquí esto también recargamos esto una vez más y pues se viene otra vez frijol láser ahí está a ver si me puedo cargar al zombie cardio una vez más que sería súper genial bueno pues si me lo cargué una vez más tres millones de puntos que estoy haciendo con esto y creo que creo que ya somos geniales no creo que esto es lo mejor el mejor equipo que hemos hecho en este video a ver tengo que poner por aquí esto dime que se activa no se activó pero da igual miren casi casi cuatro millones y pues si me apuran cuatro millones por favor cuatro millones a la una a las dos ahí está cuatro millones perfecto bueno cuatro millones de puntos con este equipo y sinceramente este este si va a ser el que voy a estar ocupando porque con cuatro millones creo que es más que suficiente para pasarnos toda la racha de premios y pues llevarnos pues por aquí bastantes paquetes de semillas mentitas y de todo no así que bueno gente yo creo que por aquí voy a ir dejando este video porque algo más épico que esto creo que no se me ocurre aunque también nos faltó probar pues un equipo con forzamenta que también está potenciado en este video este torneo y pues como les decía déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes cuál equipo están utilizando y bueno pues ya saben si les gustó el video pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao